Inutile Data para Otakus ¡Chan! Estamos en casa, en familia, mirando Tu Match. Este es el estudio de Inutile Data para Otakus, donde filmo yo. Y ahora que estoy haciendo, viendo el programa en donde estuve hoy. ¿Qué tal gente de Inutile Data para Otakus? Estamos en Palermo, Hollywood, a punto de entrar en los estudios de Match Music, o sea de Tu Match, porque se cumplen los 400 programas. Vamos para allá. Estamos adentro, estamos viendo como Cumbia Queers empieza a probar instrumentos. Darío Verón con ustedes, futuro camarógrafo, hombre de pocas palabras. Postproducción, derechos reservados, copyright 2017. Bueno, ahí lo escucharon. Es como un partido de Champions. Se va la luz. ¿Nervios? No, nada, súper tranquilo. Bueno, igual después te filmo bien porque no se ve nada. No se ve nada, dale. ¿Tú cómo estás, Magnus? Muy bien, muy bien, preparado para los 400 programas. ¿Nervios? No, nada, súper tranquilo. Estuve viendo un poco el canal de Inutile Data para Otakus y me gustó la nota del Dragón. Y la del Ninja Blanco Cato también, me gustó mucho. Estamos en el mismo canal. Así es, me gustó esa onda. Hay que seguir buscando figuras ahí de los 90. Hay que seguir, ahí está. No sé quién más puede ser, pero... Hay un parte. A Nico de grabar cola hay que sacarlo de la cárcel y entrevistarlo. Hay que... Operativo Rescate. ¿Verdad? Para acá, para la derecha. ¿Y esto? Es toda la participación que Sabo va a tener conmigo, parece. No molesten. O sea, ¿no hacemos? O sea, ¿es que lo he hecho? Eh, ¿no? No, ¿otra vez? O sea... O, ¿deó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo monios es esto? ¿Purri? Ay, perdí la suelta de Globos en la puta. O, ahí ve un Globo. ¿No se deja llegar? ¿Todo bien? Camila, hola. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, ya nos conocimos, nos estamos conociendo. Conocimos, físicamente. ¿Sos de algo? No, soy real. No sé. Claro, claro. Necesitamos la saca. Ahí está. No sé si tan cerca de la cámara. Ah, bueno. Ah, bueno. Total. Buenísimo. Se viene. Me siento como el peleador de los Simpsons. Que peleaba con Homero y vigilaba sus cosas. Bailo un poco y vigiló mis cosas. Falta el escabio. ¿O no? Falta el escabio, Fes? ¿Qué? ¿Le falta el escabio? Un poquito. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí. Me mataste, me mataste. No, no, todo bien. No, no. Bueno, después lo he visto. No, no, no. Estoy acá con Visto, me dijiste. Hola. Hola. ¿Hasta hacer viste el Skype? ¿Estás acá? Sí. Es verdad. Y ahora no sé qué decir. O sea, no. No, no. Ahora tenés que aprovecharlo y decir todo lo que no pudiste decir en tu Skype. Es verdad. ¿Qué querés que te diga? ¿A dónde se tiene que comunicar la gente? Lo digo. 54 y no me acuerdo que más. No, no, no. Kitu, ¿estás contento de estar acá en ese Facebook? Estoy re contento. ¿Estás registrando todo? Sí, estoy registrando todo y ahora no. ¿Ves? Ahora sí. Ahora estamos en vivo. La cámara no te estás focando, Kitu. No, la cámara se está focando en mí. Ahí está. Ahí estamos. Acá. ¿Qué sentís que viniste para tenerme el bolso y saliste en tu macho? La cámara me ama. Lo entendí ahora eso. Me ama. Cada una de ellas. Vino para... Porque tenía la lluvia cargada. Y bueno. Ahí está. Pasaba tanta vergüenza. Qué bueno que salió el te resumo así nomás de cosas. Ah, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Después hay que decirle a los chicos que hagan el te resumo así nomás de inutilata para tacos. Uh, mirá la idea que me... ¿Ves por qué lo traje? ¿Ven por qué lo traje? Producción, producción. Producción. Recién presentó Manu a Yamila y no había reparado yo que es cierto. El apellido de ella se parece al del Coronel Trauma. Aquí estamos con Rambo. Sorpresa. Este es un programa que durante el último tiempo se tomó en serio un montón de causas. Está teniendo un giro en lo que es informar. Una injusticia que me pega muy de cerca. Porque el último hijo me parece increíble. Porque él es muy lindo y siempre en vivo se pone en cuero. Es que no dejan entrar a Justin Bieber a la Argentina. No es tan fuerte. No es tan fuerte. No. líder suscribanse al canal de Match Music LA en youtube y como siempre digo bueno 400 corazones alegría este es el emoji de un bebé no hay mejor método anticonceptivo que un bebé, no querés ser un padre prematuro no hay emoji de porros así que cuando estén lo usaremos pero bien, eso fue el consejo con emojis bravo a ver si me veo, recién me vi, siempre tarde yo uy, acá paró ahí me ven con los globitos mirá como que... es loco verte ahora, viste muy charxavier esto, muy xmen aquí, aquí, aquí amigo mío aquí, aquí amigo mío porque estamos en presencia de, había visto mal de estas tres personas que en realidad son cuatro y son nuestros queridísimos columnistas algunos expertos en sexualidad otros en cultura geeks en gadgets y otros los traen la información más alocada que hay dando vueltas en el mundo algunos están solteros en realidad todos están solteros pero bien y el querido mi preferido sebasquis si un momento presta atención que es eso que está pasando atrás se pegan entre ellos y disfrutan eso, eso, déjalo ir mirá como Dios te pega en el ojo querés hacer arte, querés divertirte, querés hacer todo lo que a vos te pinta a cero, no dejes que te cosifiquen de ninguna manera nadie va a venir a decirte a vos a los cuatro años a los seis a los ocho a los doce lo que vos podés hacer andá y a cero porque te divierte porque tus viejos te lo dijeron por favor no tomes más look a favor te digo yo pongo a mi hija frente al televisor mi hija de diez años para que de la educación sexual de ella te ocupés vos perdón Nazarena perdón aguante gracias a vos no señor gracias a vos ahora creo que viene mi amigo Magnum Mephisto con ustedes Magnum Mephisto quería preguntarle que porcentaje de temas propios hay y que porcentaje de covers te cuento ya que en la teoría eran todos covers un saludo Magnus sabemos que tiene un vídeo el resto de hecho si si exactamente no mirás cualquier cosa Magnus te bancamos acá en mis fotos en instagram no me sigas más no me tardies más y dedicate a componer música propia en vez de hacer covers no estudio de tu madre muy bien aguante Magnus eso a ver lo bancamos a Magnus acá si o no? obvio aguante Magnus aguante Magnus vamos 1,2,3 aguante Magnus aguante Magnus aguante Magnus Mephisto eh cada vez me está saliendo mejor mi nombre es Magnus Mephisto se viene la corea de los chicos de tu madre millimeter dopamine de losculos rolina lo vas a ver desde otro ángulo ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Estaba basando pero debo perderte sinto cerca de mi corazón Pero khíban sin tu vida si te vuelves de amor y estoy se pensando en ti y no quieras haberme mi y estoy sufriendo así pero nunca vienes aquí Escucha mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparme? ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si me haces un poco amor No hay que decirme lo igual que lo hagan Si no quieres suerte me pida Y canto lo suerte de no pasar Si no me sirvas y te ríes y no me vas a amar Si estoy en esa luna Si no quieres saber de ti Si estoy subiendo así Pero nunca me haces aquí Escucha mi corazón Escucha mi corazón Si estoy en esa luna Es buenísimo Es buenísimo Tengo ganas de llorar Yo estuve ahí Si A ver cómo baila Sabo La cumbia La cumbia La cumbia después A ver cómo baila Este tipo la tiene clara Bueno Y ahí salimos de Too Much De los 400 programas Camarógrafo tiene que ver bien atrás para no caerse en la mierda Igual trae Un profesional soy Bueno Eh Me voy a san justo ahora de acá A dedo Listo Y eso fueron los 400 de Too Much Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Nos vemos Adiós 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 Adiós